¡Bienvenidos al diario de Mariló! Son las 12 y media y salgo ahora de la biblioteca, o sea que súper bien, tenía la duda de si iba a poder aprovechar el tiempo o no y la verdad que sí, que lo puedo aprovechar, me he ido a la biblioteca a las 9 y media, habré llegado, porque antes tenía que hacerme una tarjeta, no sé qué, no sé cuántos y súper bien, me ha dado tiempo a repasar preguntas, al principio me he cogido a repasar preguntas para tipo test porque pensaba que no iba a estar muy centrada y cuando he terminado digo, venga pues me miro dos páginas hasta las 12, venga, tal, y aún aún he ido alargando porque me veía bien y súper bien, así que de momento estoy muy contenta. El servicio que me ha tocado súper bien, las compañeras genial también, tenía un poco de miedo porque es la, pues eso, el miedo a lo desconocido, a cosas nuevas y todo, y me ha ido muy bien, la verdad, de momento estoy muy contenta. Así que nada, ahora tengo tres días libres y vuelvo a empezar a trabajar el viernes de día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y nada, de momento pues así va la cosa, yo creo que si sigue así voy a poder compaginarlo bien con el estudio de leer, pero bueno, también es verdad que la noche de hoy ha sido tranquilita, entonces ahora estoy más o menos bien, que igual otra noche más movida ahora estoy y que me muero y no puedo estudiar, pero bueno, yo el poco tiempo que tenga para ir aprovechándolo, que luego no se sabe cómo vendrán las cosas. El miércoles, es decir mañana, tenemos la primera clase ya de la segunda fase, que hemos empezado por administración, y yo creo que va a ir bien, a veremos, ¿qué tal? Buenos días chicos, son las 7 de la mañana, hoy es miércoles y como ayer cuando salí no os pude hablar mucho, porque tenía ya ganitas de irme a casa, pues digo, venga, voy a contarles qué tal. Pues ayer salí de la guardia de la noche, fue una noche bastante tranquila, lo que pasa que claro, como era mi primera noche, yo estaba hasta aquí cárrica, perdida, súper nerviosa, al mínimo ruido enseguida me levantaba, un desastre. Pero bueno, de todo se aprende, ya me dijeron las enfermeras que aprovechase cuando pudiese dormir, que si entra alguna urgencia, que da tiempo, que me avisan, que corriendo me lavo y ya está. Claro, estaba más nerviosa todavía, porque estos primeros días, como la parte de anestesia la llevo controlada de las prácticas y yo estoy en el quirófano de obstetricia, entonces todo el tema de cesáreas no son anestesias, a no ser que se complique, no son anestesias generales, muchas veces vienen ya con la epidural puesta, en fin. Que es más sencillo, entonces me dijeron, como esa parte más o menos la tienes controlada, vete a la parte de instrumentación y todas las urgencias que entres las instrumentas tú. Entonces estuve el primer día, que fue de diurno, instrumentando, tuvimos cuatro urgencias, pues las cuatro las instrumenté yo, entonces así me acostumbré un poco a correr y luego las de la noche también las iba a hacer yo. Entonces, claro, pues me pasé toda la noche pensando, vale, la que más tiene que correr soy yo, porque me tengo que lavar, preparar la mesa y todo el rollo, en fin. Entonces estaba un poco nerviosa, pero bueno, al final fue todo bien y la noche pasó y hay que aprender, pues eso, poco a poco aprenderé a estar más tranquila y si viene alguna urgencia, pues oye, se actúa rápido y ya está, pero bueno, poco a poco. Y eso, y ayer cuando terminé, tuve que ir al despacho de la supervisora que me diese unos papeles, que tengo que hacer un curso de acogida o no sé qué, y luego me fui a la, bueno, me hice una tarjeta que me hace mogollón de ilusión cuando me tengo que hacer las tarjetas estas de la firma, la identificativa y todo eso, me hace una ilusión, que es como ya eres, ya eres enfermera, pero ya es como un poco más, ¿sabes? No sé. Y luego me fui a la biblioteca para aprovechar el tiempo y la verdad que me sorprendí porque me cundió y en esta segunda vuelta, como hay que darle, por lo menos nos han dicho desde la academia, dos vueltas al libro gordo. Entonces, como no sé, no había, si iba a estar muy distraída o qué, pues me puse a hacer preguntas del libro gordo y luego en gafas, en la academia nos da unos test de consolidación, que es preguntas que hacen ellos, los profesores de la academia, que no es que, o sea, el libro gordo, para los que no lo sepáis, son preguntas que han salido otros años en el EIR y luego los test de consolidación, pues son los test que hacen los profesores. Total, que los hice, los acabé y dije, me queda un poco de tiempo, ¿qué hago? Porque mi idea era llegar a casa para mediodía, para comer a casa. Y dije, venga, voy a estudiar un poco de lo que me tocaba hoy, que ayer, ya ves tú, para todo el día me puse tres hojas solo, porque como tampoco sabía cómo iba a estar, total, que hice, me hice las hojas y dije, vale, pues ya está, me voy a casa. Total, que eso, fui a casa, comí y tal, estoy bastante lejos, tengo una hora de conducir, entonces, cuando llegué ya me puse a comer, después de comer, que vale, voy a aprovechar ahora, avanzo hasta ya las cinco, o hasta donde mi cabeza dé, y ahí ya paro y descanso, y luego me acuesto pronto. Entonces hice eso, se me hicieron las cinco y media por ahí, cerré libros, vi un rato, pues eso, una serie, tal, luego a las siete merendecené y a dormir. Y nada, me he levantado ahora a las seis y media, he dormido diez horas, diez horas del tirón, o sea, increíble. Y aún me he levantado que digo, buah, no me apetece hacer nada, pero bueno, como hace desde el viernes de la semana pasada, que no salí a hacer deporte, digo, venga, va, no perdas la rutina. Y aquí estamos, que hace un día, a ver, para salir a pasear bien, lo que pasa es que hace un poco de vasca, pero al menos no hace solazo, mirad qué día hace. Está todo súper nublado, no se ve nada. La idea de hoy es llegar ahora a casa, duchita, desayuno, terminar cuatro hojitas que me quedan de administración, porque esta tardía tenemos la clase de administración, porque en esta fase, creo que os lo dije, pero el estudio va del revés, refiriéndome a que primero se estudia la asignatura y después tienes la clase. En la primera fase era del revés, primero veías la clase, la explicación, y luego tenías los cuatro días que tuvieses para leer y subrayar los manuales. Aquí no, aquí ya es más de estudio, de memorizar, y la clase se tiene al final, entonces pues está bien porque así preguntas dudas, realmente la teoría ya la tienes, entonces pues te sirve para preguntar dudas y también creo que van a hacer ellos preguntas y cosas así, que a lo mejor son las preguntas del test de consolidación, pero bueno, ahí tú sabes más o menos pues las dudas que tiene otra persona, si las sabrías responder o no, y profundizar un poco más. Entonces pues bueno, la asignatura de administración me ha parecido bastante asequible esta segunda vuelta. La primera vuelta me pareció un tostón, pero un tostón, dije, madre mía, esta asignatura, el tema uno es más de historia de las escuelas, de la administración y todo esto, y me pareció que, tampoco habían tantos autores, pues en aquel momento me parecían que había muchos autores para acordarse de todo, luego el tema del proceso, procesos administrativos, me pareció súper largo, súper farragoso, y ahí sí que aproveché en la primera vuelta para hacerme un esquema de eso, que ya nos lo dijo la profesora, me ha servido muchísimo, muchísimo. Profundicé más en ese tema, claro, al hacerme el esquema, pues perdí más tiempo en ese tema, y esta segunda vuelta me ha parecido mucho más asequible, la verdad, y fácil de manejar. Entonces pues nada, veremos qué tal va la clase. Yo creo que esta tarde va a ser cuando me dé cuenta si he estudiado bien, si he estudiado mal, si me ha faltado, si voy por el buen camino y todo eso. Pero bueno, ya os contaré qué tal, a seguir en el camino que no es poco. Hola chicos, buenos días. Hoy es sábado, y hoy tenemos la clase de otorrino. Entonces, esta clase va a ser, es la segunda clase, porque ya estamos en la fase 2, y nada, va de 10 de la mañana a 1 del mediodía, que es un poco más cortita, porque otorrino en verdad es una asignatura cortita, creo que tiene 8 hojas en el manual, o sea que no es muy larga, y además nos han dejado unos 3-4 días para estudiárnosla, así que da tiempo de sobra. Yo realmente le he dedicado un día, le dediqué el jueves entero, y se me quedaron dos hojas, y nada, y esta mañana me las he mirado y ya está, ¿sabes? Pero que eso, que es una asignatura muy cortita y bastante facilita. Además no tiene mucha importancia de cara a leer, así que con tener claros los temas importantes, lo otro ya está. Y nada, ayer fue un día caótico, tuve que ir a trabajar, de 9 de la mañana a 9 de la noche, fue un turno de esos de no parar, de una detrás de otra, una cesárea detrás de otra, hicimos un legrado, hicimos una fetoscopia, claro, yo el legrado y la fetoscopia no había visto nunca, entonces todo nuevo, todo para aprender, tal. Luego me puse con la parte de la enfermera circulante, que se encarga de todos los papeles, del niño, el ordenador, coger al bebé cuando sale, poner la sonda, luego acordarse de poner sonda, pegar placa, a ver si ya tengo yo que... poner sonda, pegar placa, pintarle el campo y enseguida llevar a los pediatras, eso es un, dos, tres, cuatro, ¿sabes? Seguidito. No sé, es algo nuevo y entonces pues era todo empaparse, 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 pero bueno, la verdad que muy contenta, con una vez que me lo explicaron ya las siguientes lo sube a hacer, proceso de la tensión de todo el rato de decir, vale, ahora que no se me olvide de esto, ahora esto, ahora que, ahora, ¿sabes? ¿Qué me tengo que hacer ahora? Vale, venga, esto. Y claro, también te sabe mal por la enfermera que está, que yo creo que esto lo voy a tener, esta sensación la voy a tener hasta el último día, porque la que está ahí veterana es la que tiene que ir enseñándote a ti y a, en este caso a mí y a otra chica, que aunque entró a mitad junio, pues solo llevaba dos semanas más que yo, entonces sabía mucho más que yo, pero también le faltaban muchos detalles, muchas cosas que se hacen pocas veces, muchas intervenciones por conocer y todo eso. Entonces, claro, pues me sabía fatal por esta enfermera, pero la verdad que súper bien, lo está dando todo con nosotras, está teniendo un mogollón de paciencia, nos está tratando con mogollón de cariño y yo creo que eso lo es todo, la verdad. Yo creo que eso en el trabajo es todo, de tener una persona así, a una persona que esté harta ya de enseñar a la gente, que espere que lo hagas bien sin que nadie te lo explique, cosas así, pues, es muy frustrante tanto para esa persona como para ti. Pero, sin embargo, he tenido muchísima suerte, la verdad, o sea, ojalá fuese así siempre. Entonces, pues nada, ya hay muy buen rollo y eso, ya aunque sean urgencias y estemos todos estresados, pues no sé, hay mucho cariño y eso, hay muy buen rollo. Entonces, pues, contentísima. Hoy tengo la clase de otorrino, como ya os he dicho, entonces tengo ya aquí preparada, que vamos a empezar a la de ya, porque son las 9 y 59 y empezaba a las 10. Entonces, aquí os lo voy a enseñar, que está ya ahí la clase preparada y el señor ya está por ahí. Y ya está, desearos muchísimo ánimo para estas clases y sobre todo la gente que esté trabajando y estudiando, pues que supongo que estará un poco como yo, de, pues si nos dan tres días para estudiar, aprovechar uno. Y ya está, esta tarde tenemos simulacro número 9, de 3 a... bueno, las horas dan igual. Ellos te proponen de 4 a 8 y media, pero yo solo voy a tener de 3 a 7, porque esta tarde tengo turno de noche. Y lo más seguro es que esta tarde no haga el simulacro. Me lo dejé, pues, para mañana, aunque sea saliente, no sé, no sé cómo lo haré, ni cuándo lo haré, porque esta tarde quería descansar. Esas tres horas, además que es que no me da tiempo, no tengo cuatro horas para hacer en sí el simulacro. Entonces no sé, no sé si lo haré mañana o cuándo lo haré. Pero bueno, eso, que la gente que estamos trabajando, pues hay que organizar un poco mejor todo. Pero bueno, lo importante es sacarlo y ya está, cada uno a su ritmo. Y ya está, muchísimo ánimo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!